Pero no solo la empresa encargada del conteo de votos se pronunció, también un exministro del fallecido presidente Hugo Chávez admitió que hubo manipulación en los resultados de las elecciones del 30 de julio. Andrés Cizarra ha sido reconocido en Venezuela como uno de los principales escuderos del fallecido presidente Hugo Chávez. Fue su ministro de Comunicación e Información en Venezuela en varios periodos y también dirigió la cadena de televisión Telesur. Pero este miércoles replicó en su cuenta de Twitter la noticia relacionada con el escándalo por presunta manipulación de resultados en las elecciones para la constituyente del 30 de julio. Empresa que soporta sistema electoral venezolano confirma que la elección fue manipulada en al menos un millón de votos. Smartmatic confirma que hubo trampa en la elección. Luego publicó otros dos mensajes que evidenciaron su distanciamiento del régimen venezolano. Ya va, escuálidos, conmigo no cuenten jamás, pero sin duda hay dudas que despejar en torno al resultado de la elección del domingo. Es todo. Ojalá pronto publiquen la data que ayude a despejar dudas. Izarra estuvo al frente de la cartera de turismo entre 2013 y 2015 durante la presidencia de Nicolás Maduro.